bueno mejor va a tener un se fue o con chicken dinner vamos a hacer lo que hay que hacer no 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 por minecraft estoy muy desilusionado pero tengo que cambiar un par de estas cosas porque no estamos bien optimizado para estremear muchachitos muchachitas si después tiramos unos squad no se preocupen pero ahora vamos a mostrar de hacerla solo de solerla ella no como ella hasta luego buscando servidores en nacional bueno para cuando las squads pronto seguro yo no creo que falte mucho al carajo ahora en bolsita y la verdad es que no pueden contrapartida no fue muy triste les juro que estaba muy entusiasmado para que lo para que lo vieran fue increíble lo poco que pude jugar pero bueno batereons fuiste a buscar una coca y voliste no encontramos partida por lo tanto vamos a jugar batereons ya fue es el juego del año no jodamos por el cual el steam steam no pacifica sus juegos desconozco ese ese motivo es debe ser el mismo por el cual un montón de servicios no especifican sus sus juegos o lo que sea recuerden cuando salió origin a nosotros nos cobraban en euros un datazo hace poco se anunció como voz y platillos que steam venía a la argentina en un evento desarrollado de una manera bastante extraña no lo sabemos puede que sí puede que no si lo que creo que lo que lo terminó pasando va a tener 11 jugadores simultáneos a dota no sabía eso exactamente un volví de bajarle el volumen a esto probablemente va a estar un poco alto si lo vamos a bajar 10 meses que se escuchan bien con respecto al juego no obvio el gordo no si es la historia de halla y no le comprobó más en steam y si ella fue a ver a dónde vamos y como para ir a algún lugar arriba y empezar a bajar o el shooting range este está lindo siempre lugar picante tendrá un espacio grande debe ver que se está viendo voy a hacer algunas cosas primero acá estoy 1.300.000 personas faj o sea lo pasaron en serio ya no es joda oh no pasó re lejos de eso el shooting range esta ciudad es picante todavía no puedo ganar nunca en batería la última vez que estremeé, llegué tipo sexto más o menos estuvo lindo pero no pudo ser y es un juego de esos que te da un poco de bronca donde pasan cosas extrañas no es todo bastante injusto donde no me fije si hubiera un montón de gente no le pifie wow cargato la textura campeón primero no tengo nada, uy caí como el objeto no hay nada acá chicos una granada cegadora no tengo nada decime que acá hay algo por favor avisen si funciona no puede ser esta ballesta de miedo dígame si funciona bien si se está laggeando si algo no, no voy a ser la gran PewDiePie no se preocupen no soy esa persona no todos lo hacen ese chico debería tener un poco más de conciencia que tengo acá listo, 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 listo tengo la, tengo la sartén por lo menos ya si, ya ahí estoy bien ya con eso estoy uy estoy lejos, lejos del círculo una backup pack level 2 no está mal por ahora saca la sartén ahí va la sartén no, no, no para ver si todavía me disparan de atrás para veces me salvó la vida la sartén muy buena me quedé muy caliente con lo del Dragon Ball que no se los puede mostrar la verdad que cualquiera pero bueno vamos a intentar vamos a ver que onda de batería vamos estoy yendo a cualquier lado no estamos oh estamos lejos voy a seguir contestando preguntas consultas, lo que quieran no les puedo decir mucho más de Dragon Ball más que decirles GOTY 2018 puede que sí pero más que eso no peor que Carlos eso se me llenó de humo la PC yo no vendí humo el que vendió humo es el juego que no me consiguió una partida en una hora estuve charlando una hora no puede ser que tengo que es que tengo una ah, una M4 no una M16 me gusta, me gusta más todavía deberían algún momento ponerle el el Red Dot aunque sea cambiemos por la Frank listo acuérdate de cambiar sí, sí, después después lo cambio ahí en Twitch pero bueno que queda el recuerdo que yo intenté jugar Dragon Ball FighterZ aunque juegue con nuestros sentimientos el Dragon Ball juego mis sentimientos chicos entra en Dragon Ball y yo tira PUBG y sí es que no me quedó otra amigo no es porque tenga problemitas si esté adicto a este juego sino que es porque no pude jugar a Dragon Ball que es lo que quería hacer realmente después igual terminamos esta partida intentamos volvemos y así sucesivamente gracias a todos los que se suman no olviden poner ahí el corazoncito para seguir el canal les avisa siempre que que esté streameando también pueden hacer donaciones digo, no es obligatorio obviamente pero tienen los links abajo el mercado pago buena onda ahí lo pueden hacer tirato las raids de Destiny que el público las pide sí necesitaría gente para poder hacer la raid me estuvieron comentando algunas cosas pinta increíble todavía no la pude probar pero ya tengo un personaje como para hacerlo tienen 273 de power level y eso ya es bastante bueno, a ver bandages aunque sea esto no me sirve nada el tema es que no me estoy cruzando con nadie la verdad es que quiero dispararle a un par de personas bueno aunque sea si en algún momento yo voy a agarrar una UCI ¿qué hay acá? ¿qué hay acá? la Tomy Gun ¿ahora se puede agarrar esto? me estás cargando me están cargando ¿qué? ¿qué carajos? ¿qué carajos? no lo puedo creer no lo puedo creer por favor estoy seguro va a venir a alguien y no voy a poder disparar bien esta arma y yo me voy a ir a matar siempre la pruebo ahí en tipo en la previa de las partidas es increíble ah mira encima puedes correr más rápido increíble si recién se suman y no estoy jugando Dragon Ball Z Dragon Ball FighterZ no es mi culpa es la culpa del juego por favor si no puedo creer que esté en una casa esto yo pensé que solamente caían crates ah eso fue algo de la actualización ahí está no lo juegas una semanita más o menos pero linda sorpresa mejor no enterarse y sorprenderse en vivo puertas cerradas ya casi estoy llegando al círculo ya solo quedan 64 personas tengo todavía un poco todavía vamos a quedarnos como estamos a ver si más un energy drink no necesito esto mala suerte en el FighterZ gracias ojalá tengamos más suerte que intentando encontrar una partida Dragon Ball ¿no? si gané ya mi chiqui no nunca estoy completamente virgen de Chicken Dinner nunca pude ganar una partida y estuve cerca varias ocasiones ¿cómo estamos con respecto al círculo? vamos llegando a poco pero a veces es mejor esa o sea de hecho hay gente que juega eso a estar lejos y va como bordeándolo y el Dragon Ball mandale un saludo no me encontró partida en una hora no pienso seguir intentándolo o juego esta partida lo intento de nuevo y vamos qué onda pero no pude encontrar partida igual seguro se encontraba partida en oriental y te iba a aplicar de lo lindo probablemente previo al stream jugué dos veces y sentí que la rompí me sentí súper asiático pero bueno no sé qué va a pasar ahora si un garrón la verdad no habré podido encontrar partida la gente igual recopada estoy muchachando un montón fue un lindo Q&A pero no pudimos jugar Dragon Ball que era el objetivo de esto ganar solo es complicado en squad es mucho más fácil si estuve cerca en squad y de hecho una vez que uno contra uno contra un chabón mientras jugábamos en squad y me ganó porque el círculo me cago uy justo justo solo donde estoy corriendo yo caen las bombas y no hay casas alrededor chicos deseenme suerte que no me caiga ninguna bomba por favor ahí hay casitas hay que armar un cero que aparte para los asiáticos si como que juegan con mucha ventaja en cualquier momento empiezan a caer las bombas todavía no llego al círculo por favor huya 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 huy huy cerra esa puerta ahí va ah mira no tenía un casco esto como estamos mal listo si la gana es un milagro porque tampoco estoy muy bien equipado no tengo muy buenas cosas dale si me puedo tirar la de sky ahí va bien bueno todavía tenemos que entrar en el círculo no cerró no terminó de cerrar una vez y ya quedan solo 46 personas picante esta esto no no creo que sea nada es el más completo de los battle royale y yo creo que es el más accesible de todos esos es el más divertido es el el que genera historias más rápidamente eh nada le hicieron muy bien siento que battlegrounds es el juego que define al año eso no quiere decir que sea el mejor juego del año y se va a generar un lindo debate de si un juego en early access se puede considerar o no para mejor juego del año que estaría bueno también que se redefine un poco lo que es el early access porque hoy por hoy todos los juegos están en early access todos se van construyendo de a poco porque honestamente battlegrounds me parece más completo ahora de que cuando salió no sé más effect andromeda que eso realmente era un juego en early access qué año más malo no sé no no por ahora creo que fue un muy buen año no sé tuvimos Zelda tuvimos Horizon vamos a tener un nuevo Mario tuvimos Persona 5 tuvimos Nier Automata tuvimos varios juegos de Switch que están muy buenos Mario Marrabis el Platoon 2 tuvimos Battlegrounds muchos que me estoy olvidando también y que ahora no se me viene a la cabeza pero me parece que está siendo un muy buen año por ahora el Sonic también juegazo la verdad que salió muy bien y lo que se viene es que viene octubre va a ser tremendo bueno por ahora ni siquiera había un jugador me pareció escuchar algo no no hay nada no está el círculo ok vamos a poner un punto en el medio y seguirlo me siento muy expuesto ahora tengo miedo de no llegar también al círculo yo también quiero ver sangre probablemente van a ver la mía en cualquier momento siento que voy a estar corriendo y de repente alguien me va pum pum me va a empezar a disparar y ahí chao cagamos pero lo que si estas partidas a veces es que quedas tan lejos del círculo te permiten mentir un poco y llegas a top tener un poco más fácil sin mérito alguno pero llega más fácil está más vacío de coin champions y yo probé Wolfenstein por tu recomendación que alguien remanija el juegazo es un juegazo increíble el Wolfenstein el DLC el que había salido al principio de New Order y espero que de New Colossus también sea un juegazo uy no otra vez la bomba listo la moto está muy sospechosamente puesta acá pero ya fue mira chori vamos a tener un poquito para dentro listo estoy medio perdido ahora sobre donde tengo y no sé para dónde va a cerrar sí soy carne de cañón pero necesitaba salir de ese circuito de mierda no no listo ok no pasa nada no pasa nada nadie ve nada soy uno en el ambiente no escucho tiros por ningún lado quedamos 38 personas vivas todo pinta que va a cerrar para Milta veo acá muchas puertas cerradas parece que es un fotochorno en el microcentro si puede ser siento que esta zona debería ser un poco más picante de lo que está haciendo no veo a nadie veo mucha puerta cerrada siento que alguien también me tuvo que haber salido a disparar si estaba por acá me da mucho miedo pararme honestamente todavía no puedo probar la Tommy Gun bueno punto de esa casa ya fue parate campeón parate 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 muchos tiros a lo lejos epa una M16 acá se me hace que Si alguien estuviera acá Epa, es con 4X Ok Esto cambia un poco las cosas No le puedo meter un scout de nada Bueno, vamos a quedarnos acá A ver que pasa, a ver como se gira el círculo Chicos No te parece que llegas a lo último Es muy cobarde, pero ganas No hay estrategia Digo, válida Todas las estrategias son válidas No estamos Epa, bueno El tema es La que es más efectiva para cada uno Hay gente que, bueno, juega así, lo disfruta Y otros que van directamente a Cagarse a tiros A mi me gusta hacer picante Porque si no siento que no aprendes nunca a disparar Por eso también no vale nunca Parece medio mal utilizado este juego No está tan bien optimizado para streamear Sobre todo Y eso que Opa No, está allí Siento que acá podríamos esperar un ratito Tenemos de todo No tengo un buen casco No tengo un buen chaleco Lo único Es un poco Y si, a mi las veces que estuve Que quedaban pocos La verdad es que el círculo no me cerró a mi favor Y me tuve que mover Y ahí me cagaron El círculo también es clave Necesitabas un poco de suerte con eso O que te cae una crate cerca Justo Medio que va por ahí Quedamos solo 26 No queda mucha gente Campeale como en el CIES Me encantaría Nunca fui muy bueno Campeando en Counter Strike Es tremendo ver como juegan Algunos profesionales de Counter Strike A Battlegrounds Es ridículo La diferencia que tienen con respecto al resto Es abismal Sobre todo en los servers en primera persona Quiero... Uy ya Ahí voy Ok No me animé a dispararle Fue un cagón Que juego seguido Battlegrounds Dale Rompilo Destiny ahora Sobre todo Y... En realidad Todo lo que salga Porque para hacer reviews Y videos Tengo que jugar a todo lo que sale Así que este año Juegas prácticamente todo Eh... Si El de Clouddown Shroud Debe ser hoy por ahí El mejor jugador De Battlegrounds En el mundo Lo que no quiere decir Que quizás en un torneo gane Porque es como Súper aleatorio Eh... FIFA o PES Y si que vas a jugar Yo siempre fui más de FIFA En esta generación De la generación anterior Para acá Y me sigue gustando mucho más La jugabilidad de FIFA PES Es un nuevo juego Igual Pero no Creo que por ahí Es una cuestión de gusto Personal de cada uno No de cual es mejor En vez de los dos Son muy buenos juegos Summit es una bestia No lo vi tanto Que bronca Lo tienes dos horas Para que vea un tipo Y te mate de la nada Y eso un poco Es Battlegrounds También Pero así todo Se generan historias mínimas Con lo que sea Y está bueno ¿Eso es Alien? No No Eh... Si probé la demo del FIFA No No pude Estuve jugando mucho Destiny Honestamente Y no la pude probar Y el Origin Access O... Eh... Del EA Access Ese sistema Todavía no lo investigué demasiado Lo que voy a hacer Es un... Si un video Del Xbox Game Pass Que me pareció bastante interesante Me copó Estamos fuera del círculo Chicos Hay que pasar por Milta Y no sé cómo voy a hacer eso Pero ya quedan 20 Eh... Ah... Le saltaba campeón Bueno No salto Si voy a intentar Es verdad Vamos a bordearla Vamos acá a la playa Estoy muy expuesto acá Mmm... Si, tiene un salto de mierda Y ojalá que algún día Lo arreglen Si puede ser lo más urgente posible Esto que estoy haciendo No está para nada bien ¿No? Lo voy a investigar Si, el EAX Si, si, si Quiero hacer un video al respecto Me empiezan a tirar Me empiezan a tirar y me mando al agua Uy, hay una lancha ahí Ojo Se escuchan tiros El torneo que organizaron en la ISOM Estuvo bueno Bueno, si Me parece que todavía se tienen que Tienen que descubrir bien La forma de transmitirlo No me parece que lo hayan hecho ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Hulacón! No, 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 no ¡Ah! ¡Bajate! Las balas ya pegan en el agua No, ¿por qué cambiaron tantas cosas? Igual no me ve por lo menos La buena noticia es que estoy dentro del círculo La mala es que alguien ya sabe Dónde estoy Que me disparó No me pegó Pero me disparó Y la muy mala noticia Es que yo no tengo idea Dónde está nadie Pero quedan 15 vivos Y uno de ellos soy yo Así que con nada Podemos meter un top 10 Y ahí veo un buggy arriba Y no sé si Tiene alguien o no Ah, mira esta transfugiada Que puedo hacer Uy, mira para donde cerró Uy, mira para donde cerró Ya subió, ya subió Ya subió, ya subió Quizá lo puedo sorprender a ese Un momento de hacer Es el momento Guillermo Es el momento Guillermo Es el momento Guillermo 10, ya estamos top 10 Uy, cayó una crate ahí encima Uy, ahí no hay No El tema es que estoy fuera del círculo Fuck Se pone muy tenso esto Tengo que moverme rapidísimo La veo muy difícil, chicos Mirá, mirá donde tengo la crate La tengo ahí nomás, por favor No No Está muy cerca y no me quiero regar Ocho quedan Uy, 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 eso se escucha demasiado cerca Yo no quiero la crate Me quiero meter en el círculo La crate me importa un juego Bueno, voy a correr ya Ya fue Uy, quedan siete No le disparé a nadie todavía Estoy séptimo Va a cerrar en la ciudad Va a cerrar en Milta ¡Mutamadre! Metete adentro Metete adentro Estoy adentro ¿Y dónde cierra? Uy, Dios Uy, Dios Bueno, hay que pensar Hay que pensar ¡Pillermo! ¡Spicy! Me gusta Lo escuché, lo escuché No tengo encima No tengo nada No tengo pesquilos No tengo nada Hostia A nada de meterme en el No me quiero meter en una casa O en algo Porque Medio que te Condena eso Tampoco me quiero quedar acá Como que se maté a alguien Lo cual ya está bien Eso Ya está copado Nadie se quiere mover Ninguno quiere hacer nada De lo que se arrepiente ¿Qué son esos tiros que se escuchan? ¿Qué? Colgeamos 5 ¿Habrá alguien en esta Wizard Tower? No hay nadie acá No sé dónde están Escucho un tipo de disparo Que no había escuchado en mi vida Ah, ya Ok Para ahí Para adelante No tengo que ir De acá Me tengo que ir Uy, uy, uy Esa granada No me gustó nada Dale Me estoy pegando A la barra esa No te puedo creer Yo soy lo peor Uy, lo mató a alguien Quedamos 3 Ah, hijo de mil Salí de primera persona Ah Te voy a curar Me te voy a curar Si no me matan Ah, ya Uy, uno contra uno Uy, no No La concha De la ardora Que cebollita No voy a ganar nunca En este juego de mierda Ay No Uf No, no puedo más No puedo más Uno solo maté Y bueno Salí segundo Ah Derrota digna Estoy cansado Derrota digna Basta 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 De los pumas Basta De De River Jugando bien Y no metiendo Un gol Basta No, no Claramente No voy a jugar Otra partida Claramente De última Vamos a ver Si puedo jugar Un poco El Dragon Ball Digo Que es un juego Muy lindo Y que me Que me va a relajar Mucho más Que esto No nos fuimos A la B A ver Llegar ahí A ver Maté uno Cuando solo quedaban Safe Fue picante Estuvo bueno Fue charlando No me parece menor Pero me cagó El tipo sabía Donde estaba yo Y no Donde iba a salir Él Y me tuve que curar Y Cuando vas a Pro Nunca sé apuntar bien Y cuando me quise parar Ya me Me cagó No me tuve que haber tirado A Pro Y tuve haber sido moviéndome Ven que se pueden tener Estas cosas Cuando un juego Te encuentra A la partida Y no como Dragon Ball No me cagó No me cagó